Con 33 votos a favor, 12 en contra y una abstención, el Pleno Legislativo ratificó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para dejar igual la mesa directiva que habrá de conducir los trabajos legislativos en el periodo del 5 de noviembre del 2015 al 4 de noviembre del 2016, último año de ejercicio constitucional. La mesa directiva volvió a quedar integrada por Octavio Ortega Arteaga como presidenta, Coctemo Pola Estrada como vicepresidente y Ana Cristina Ledesma López como secretaria. En sesión extraordinaria, que se realizó al concluir la sesión de la Diputación Permanente, la mayoría de los legisladores avalaron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Estimamos conveniente proponer que los integrantes de la mesa directiva sean los mismos que desempeñaron los cargos respectivos en el año legislativo que concluye, de tal forma que se garantice la continuidad en la conducción de los trabajos legislativos del Pleno, así como la pluralidad política en la conformación. Una vez integrada la mesa directiva, este jueves inicia el periodo de sesiones ordinarias que habrá de concluir el 30 de enero del 2016. También, este jueves, durante la sesión ordinaria, se someterá a votación los dictámenes de ampliación presupuestal para la Fiscalía General del Estado por 35 millones de pesos y para el órgano público local electoral por 49.8 millones de pesos. Javier Salas Hernández, Más Noticias.